Estuvieron presentes ayer en el recital de Ricky Martin, en esta experiencia que vemos por primera vez, ¿no? Un Ricky Martin sinfónico, acompañado por su orquesta tradicional, eléctrica, y por una orquesta sinfónica de 52 músicos allí en el área de Buenos Aires. Primera de tres fechas, que tiene completamente agotadas, donde repasó todos sus hits. Hubo igual un momento para bailar, ¿viste? Que él no puede contenerse, así que hubo coreos no con el despliegue, que tienen habitualmente sus shows, en ese sentido, ¿no? De baile y demás. Pero la rompió. Mueve tus caderas, muchacha morena, báilame a ese ritmo con sabor a plena, y hay una pesetita para esa pechonera, para que te olvides de todas tus velas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero que el alquiler, hoy no habrá mal que por bien no venga, curamos los corazones. Cada vez mejor, ¿eh? Y con razón sigue subiendo la temperatura en Buenos Aires.